Comenzó en China la fiesta internacional de hielo y nieve con una espectacular exhibición de esculturas. Gigantes bloques de hielo provenientes del río Songwa toman disímiles formas y acompañados con coloridas luces LED, convierten a Arvin en un mundo de ensueño y encanto. El evento atrae a miles de residentes locales y turistas que disfrutan de este impresionante espectáculo. ¡Suscríbete al canal!